¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Sí, me ha dicho el doctor que hay unas posibilidades que... que yo poder caminar. ¿Te da miedo? ¿De qué? Que te operen otra vez. Yo sí, porque con una rajadura, ¿qué? No, hombre. Mucho, mucho... Mucho llora uno. ¿Crees que no vas a poder volver a caminar? Ahí es donde me da miedo a mí. ¿Por qué? Que ya no voy a volver a caminar y voy a quedar así mismo. ¿Y tu papá? Lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Por robarle un dinero. ¿Le robaron? ¿Y cómo recuerdas eso? No sé, mi madre me lo ha dicho cuando estaba aquí. ¿Qué? ¿Por qué?